Mientras Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, se pronunciaba ante los medios de comunicación en torno a la demanda que su partido interpuso contra Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara y Hugo Valdemar, vocero del Arquidiócesis de México, integrantes del Partido de la Revolución Democrática la hacían efectiva ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Lo anterior, luego de que los clérigos manifestaran que las nuevas leyes de Ebrard son peores que el narcotráfico, entre otras declaraciones. Ello es así al decir, entre otras cosas, que nuestro partido ha creado leyes destructivas que hacen daño, peor que el narcotráfico, ya que al decir tales aseveraciones afecta el honor, el decoro y el prestigio, la buena reputación y la imagen del Partido de la Revolución Democrática. Acudieron Carlos Reyes Gamis y Efraín Morales, ambos integrantes de la sección jurídica del PRD. A su llegada señalaron que no se trata de una demanda de carácter corporal o de encarcelamiento y mucho menos piden una sanción económica. Lo que pretenden es que a través de un juicio ordinario se examinen las conductas de difamación, injuria y calumnia por parte de los religiosos y de ser posible los obliguen a retractarse. No es un frente en contra de la Iglesia, quiero señalarlo de manera muy puntual, es un procedimiento entablado como Hugo Valdemar porque partimos del hecho de que no se puede mentir y calumniar bajo el amparo de la fe y estar violando la ley, tendrá que tener una respuesta y un castigo como cualquier otro ciudadano. Creemos y queremos dejar muy claro que no es un asunto de católicos, no es un asunto de fe, es un asunto de una persona que está violentando la ley y forma parte de la jerarquía católica, pero es eso. Y de ser el caso, sancione obligando que en todos los medios electrónicos e impresos en donde él haya proferido sus insultos, sus calumnias, sus difamaciones, se retracte públicamente. Ese es nuestro interés. La presentación de la demanda ante el tribunal, además, tiene el propósito de hacer comparecer a los dos líderes católicos para que presenten las pruebas que sustenten las afirmaciones que emitieron hacia la opinión pública. Ante esto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías Azar, aseguró que está garantizado el proceso. Asimismo, dejó entreabierta la posibilidad de que los religiosos sean llamados a declarar. Enfatizó que aún no se puede hablar de acciones, pues se tendrán que revisar los argumentos de todas las partes involucradas en la disputa legal. Con imágenes de Antonio Guzmán y Víctor Figueroa, El Universal TV. Gracias.